Domingo de Pasadilla A la playa yo me fui Domingo de Pasadilla A la playa yo me fui Encontré una mujer que a mi me hizo feliz Encontré una mujer que a mi me hizo feliz Yo no sé si era tango, bikini lo que tenía Yo no sé si era tango, bikini lo que tenía Esa bendita mujer que va con la vida mía Son tus bikini, mami Son tus bikini Son tus bikini, mami Son tus bikini, son tus bikini, mami Son tus bikini Yo estaba desesperado, también estaba enamorado Yo estaba desesperado, también estaba enamorado Los bikini de esa mujer a mi me tiene alocao Los bikini de esa mujer a mi me tiene alocao Son tus bikini, mami Son tus bikini Son tus bikini, mami Son tus bikini Y nos fuimos caminando en la arena, en la playa, y nos fuimos caminando en la arena, en la playa Pero al verla tan bonita, esta canción yo cantaba, pero al verla tan bonita, esta canción yo cantaba Son tu bikini, son tu bikini, son tu bikini, son tu bikini Ramoncito, dile a la gente de Boca de Yuma, que es de encima que voy Félix Arcalá, el poeta joven Cuando ella iba pa' casa, ella se puso pantalón Cuando ella iba pa' casa, ella se puso pantalón Y cuando llegó a la casa, enseguida se lo quitó Y cuando llegó a la casa, enseguida se lo quitó Ella se vistió en bikini por el bendito calor Ella se vistió en bikini por el bendito calor Santo Bikini, mami, Santo Bikini 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 Gracias por ver el video.